En el maíz todo el norte, de Ramonza, Chepi, Guam Caminando voy a veces, pensando que es peor Después entró a mi tío, y le pregunto yo Pío mío, pío mío, le quitaba el peor Y me dice, y me dice, Sevilla Fútbol Por eso estoy aquí, y yo tengo razón Sevilla Fútbol, fútbol en el mundo, Sevilla Fútbol